¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog postpartido Real Sporting de Gijón 2, Zaragoza 2, reparto de puntos in extremis Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que participáis en la caja de comentarios También sean bienvenidos todos y cada uno de los nuevos suscriptores que además de pegar ahí al botonín de subscribe Dan al de la campana para que los avise cada vez que haya un vídeo Y evidentemente también a los que compartís en redes sociales y dejáis me gusta Quiero muchos me gusta, tantos me gusta, vamos a poner 100 me gustas por cada minuto de añadido 900 me gusta, venga va, 900 me gusta, redondamos a mil, de putuchil También a vosotros, guajinos, los que me engatillasteis por banda hoy en el Chigre y dijisteis Ya que tú no vas a pagar el vaso, te lo pagamos nosotros por nuestros santos cojones Merci beaucoup Hablé en francés pero yo porque estoy ahí con lo del portero del Zaragoza que me tiene un poco bailando Partidín chingón, partidín con ambiente de primera división, casi 21.000 en el templo Hoy un recibimiento espectacular al Real Sporting de Gijón Muchísima gente que vino de Zaragoza, al menos desde donde yo estoy se veía la zona visitante bastante llena No sé exactamente el número de visitantes que vinieron hoy Pero bueno, por la calle se veía Peña del Zaragoza, en el estadio se veía Peña del Zaragoza La previa tuvo bastante guay, mucha gente por ahí, muy majos Y luego bueno, pues durante el partido pues evidentemente también animaron porque se llegaron a poner 0-2 Pero vamos a empezar hablando que hubo varios cambios en la alineación Pascanu salió, entró Guille Rosas, salió Cali, volvió a la dupla Robert con Insua También luego caía Cote, entraba Pablo García, Rivera con Roque Mesa en el centro del campo Hassam, Gaspar, Yuca y Otero Había algunos cambios en la alineación porque bueno, evidentemente venimos de una semana bastante dura Donde hubo muchos partidos, hubo mucha carga, etcétera Un partido que empezamos un poco peor de lo que nos tenía acostumbrados el Sporting de Gijona en casa Un partido donde nos costó más arrancar, donde nos costó más enganchanos Yo creo que unos 10-15 minutos donde el Zaragoza tuvo más, digamos, la presión alta Donde nos dominó más o menos esos inicios de partido Sí que es cierto que realmente la primera ocasión clara del partido Yéuna que, bueno, pues y un balón que mete Roque Mesa espectacular a la espalda Que yo recuerde, ¿vale? Hablo de la primera que yo recuerdo así A lo mejor alteró el orden de los factores de ocasiones Pero bueno, más o menos, creo que fue esta donde mete un balón por encima Roque Cae a Yuka, Yuka que la engancha y mete ahí un bombazo del demonio Que casi mata al portero francés del Zaragoza Una jugada que sí que es cierto que, bueno, mucha gente decía Nah, era fuera juego, luego salí a echar un meo al descanso Y la peña decía Lopi, que sepas que no era fuera juego Bueno, y una jugada que puede ser que acaba en gol y te haga que revisar el bar y todo lo que tú quieras Pero lo que te da claro es que tiene que acabar en gol O sea, lo que no puede ser ya que la falles Porque, joder, volvemos a lo mismo Vuelves a tener tú la primera que te puede poner con un 1-0 Y lo que acaba sucediendo, oye, que en la primera parte no consigues, no consigues, no consigues, no consigues Y justo antes del descanso En una jugada con bastantes pijadines, bastante falta de intensidad, bastante tal Acaba con un tiro desde fuera del área del Zaragoza Que entra, pum, venga, ala Ya te encuentras con un 0-1 Cuando tú tuviste la ocasión más clara Y con un tiro lejano, te la emplumen No tanto en la primera parte Vamos a dar ahí un poco, digamos, el margen de maniobra Pero en la segunda parte, con ese 0-1 Es que eso se volvió infumable, macho, infumable La cantidad de tiempo que se perdió en la segunda parte era inhumano O sea, realmente, no sé si alguien por aquí maneja estadísticas O puede mirarlo, o conoce a alguien que lo pueda mirar Pero el tiempo efectivo de juego De la primera parte será un poco más alto Pero de la segunda parte eso fue, vamos, una auténtica bazofia O sea, una auténtica basura Realmente fue una auténtica mierda pinchar un palo Porque era todo el tiempo perder tiempo, perder tiempo A la mínima que no sé qué, uno tirado en suelo A la mínima que no sé cuánto, el balón desplazado A la mínima que no sé dónde Que si, uy, que si tengo que salir Que si tengo que entrar Que si no sé qué, que si no sé cuánto Que si me duele aquí Que si me duele este cojón Que si me duele este hombro Hostia, fue exagerado Luego, cada vez que había un saque de puerta Pum, un minuto Cada vez que había un saque de banda Pues más lento que iba Cada vez que había no sé qué Más lento que iba Más lento que iba Más lento que iba Más lento que iba Hostia, fue demencial Pero claro, evidentemente yo no digo nada Si ellos quisieron hacer eso Era porque los dejaba el árbitro Esto y yo lo de siempre El árbitro fue un personajazo del 15 O sea, lo del árbitro hoy fue Vamos, el tío Un arbitraje malísimo Tomando decisiones erróneas De hecho, es que me viene a la cabeza Un córner que nos pita en contra Pese claramente que no va de ninguno del Sporting Córner en contra Que bueno, no pasó nada Pero imagínate qué pasa Pero si estoy córner Acabas de regalar Ludecki Por el artículo 15 al Zaragoza Luego, cada vez que veo alguna historia Pum, falta en contra Hay una jugada ahí en medio del campo Que está protestando Ramírez Una pérdida de tiempo Si no me equivoco Pum, a María Pacotelo Pum, a María Parramírez De verdad, fue demencial Fue desquiciante Iba desquiciando a todo el mundo A poco iba desquiciando Pum, 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 pum Sin sentido Sin sentido Porque tampoco yo que fuese un partido Donde hubiese una cantidad de pataes De locos, vale Si nada más empezar Al poco de empezar Hay una jugada en la que Hassan se va de uno Me tenía una talla Vale, pues amarilla Pero es que tampoco hubo en tres criminales Ni para que hubiese tantos lesionados Ni nada Pero bueno Total, que nos estaba costando Estábamos sufriendo No había manera Acaba lesionó Guille Rosas Hay varios cambios Entra Enolcoto Luego también quitó a Rivera Metió a Nacho Méndez Entró Cote También quitó a Yuca Metió a Campuzano Bueno, hubo un movimiento Y además al final Metió a Keipo Por Hassan Bueno, hubo varios cambios La cuestión es que Cuando estábamos ahí Medio sufriendo Medio que tal Conseguimos hacer una jugada Muy buena Donde, bueno Pues acaba rematando Hassan Medio de espuela Al larguero Cae el rechace Creo que cae a Roque Mesa O a Nacho Méndez Creo que era Roque Mesa Pero no estoy seguro Tira a bocajarro Pegan uno Sal rechazar No sé qué No sé cuánto Estábamos ahí Bueno, calientas el molinón Empieza a apretar un poco más El molinón No sé qué Y acto seguido Hay un parón Yo creo Voy a tirarme un pistoletazo De salida Pero puede ser que hayan sido Cuatro minutos Voy a tirarme a cuatro minutos Tres, cuatro minutos Fijo Queda uno tirado Cuando queda así tirado Entran a mirar Si lo curen No sé qué Cuando ve que se recupera Entonces hacen un cambio Mientras que hacen el cambio Luego que si el otro no sale Mientras que el otro no sale Que si entra otro Que si luego el balón no aparece Que si desaparece Un sin sentido Digo, acaba de estar parado El partido De verdad Tres minutos Cuatro minutos Por la putísima cara O yo estoy aquí En la cápsula del tiempo De Dragon Ball Que te metes aquí Y el tiempo Espacio varía Y no te enteres muy bien De cómo va la movida De verdad Fue un sin sentido Cuando el Sporting Me dio un pujo un poco Digo Zaragoza Aquí se para el partido Ahora mismo Parón seco Y qué nos pasó Caraja histórica Balón a la espalda Pasecito de la muerte Y van a zon Pa' dentro Cero dos Pases de tener tú El empate a unos A pum Cero dos Con todo esto Pues ya hubo gente Que marchó del molinón Porque yo en cuanto Metieron el cero dos Y empecé a ver a Peña Desfilar Digo yo bueno No quedaba mucho No sé decir exactamente En qué minuto fue No quedaba mucho Bueno la Peña ya chinó Ya marchaban a tomar Un vaso por ahí O lo que fuera Pero bueno Por lo que sea Hubo una jugadina Muy amañosa Una jugadina muy interesante Donde acaba el balón en Cote Cote mete un balón Perfecto dentro Lo de siempre Cote repartiendo asistencias Y apareció Campuchaina Campuzainer Di Campuchaino El once chaval Apareció en el punto Donde tenía que estar Punto penalti más o menos Pum Zurdazu Pa' dentro Uno dos El Molino envuelves el OCU Empiezas a explotar aquí Por todos los lados Y añaden nueve minutos Y aquí ya llega el mayor debate Que yo tuve en Twitter con la Peña Que podéis entrar en mi Twitter hoy Porque hoy es cine auténtico Y yo puse ahí Tres patochas Que creo que tampoco Bueno Una calenteme con el portero de ellos Porque el portero de ellos Perdió mucho tiempo Constantemente De hecho llegó el árbitro a Bisalu Sin sacar a Amarilla Perdió tranquilamente el portero El solo perdería Ocho o nueve minutos El portero cuando la paraba Y la blocaba Tenía creo que era para sacar Cinco o seis segundos Pues yo creo que este tío Se fumaba 20 segundos De cada vez que tenía El balón en Lismanes Pero de puto chill Sin que lo joda Absolutamente nadie El resumen ya que añadió Nueve minutos Que podían haber sido ocho Bueno Pues yo creo que no Yo creo que más bien Tenía que haber ido a doce O a trece Pero claro También y un canteo Añadir trece minutos En la segunda parte Mereció a lo mejor sí Ya os digo Que me gustaría que alguien Sacara el dato de tiempo real Jugado hoy Tiempo efectivo de fútbol Porque es que Joder Fue vergonzoso hoy O sea Hoy el que haya pagado Para ver este partido Yo como si ibas a ver Una película al cine Que te pon que dura 90 minutos Y resulta que al final Lo que tú ves son 25 Dices tú Hostia y el resto El resto nada El resto ya que tuvimos Ahí que estar Bueno oye Haciendo cosas Añade nueve ¿Qué pasa en esos nueve? Llega el empate Del Sporting En un regalazo La verdad que hay un regalazo Del portero del Zaragoza Porque Bueno Un balón largo Bloca Insua queda por ahí Haciendo la del palomero Como bueno Yo estoy por aquí A ver si me ven A ver si no me ven A ver qué puede pasar Y de repente Pues el portero Tiene la brillante idea De ponerla en el suelo Insua perez por detrás Roba y la Tiene en el medio No sé si tenía Keipo Sí creo que era Keipo Pero no estoy seguro Creo que tenía Keipo en el medio Podía haberla pasado Para que Keipo La empujara Porque además sería un pase hacia atrás Por lo tanto No hay fuera de juego Pero decide fumársela Y contó la puta folla Que pasa entre los pates Al portero del Zaragoza Que podía haber Tirados en Sega Y tocala O lo que fuera Pero bueno Que se hizo un poco de justicia Y al final esa bola Acabó entrando Entre los pates del portero Para poner el 2 a 2 Repartimos puntos Y otra de las polémicas Que también estaba la peña En Twitter Que me dice No es que tú Cajaste del tiempo Y que perdimos nosotros Tenéis que ver todo el tiempo Que se pierde Cuando nos visiten A nosotros en Zaragoza Que yo no digo Que a vosotros Nos pierdan tiempo Que probablemente Os pierdan tiempo A nosotros también Nos perdió un tiempo Aquí otros equipos Aparte de vosotros Y no por eso Estoy diciendo No es que no sé Quién perdió más tiempo No es que no sé Quién perdió menos tiempo Hay equipos que jueguen a eso Meten un gol Meten dos goles Necesitan amarrar No saben amarrar No pueden amarrar Que hacen perder tiempo Hubo una jugada En el córner Que estaba cote Para sacar el córner Y tuvieron como casi 30 segundos Cote diciendo Está bien el balón Pues tú para sacar el córner Y el árbitro Mueve el balón para sacar Y cote Que está dentro de la media luna Venga velo Y el árbitro Que no, que no Que tienes que mover el balón Y cote Que está bien Y así tuvieron 30 segundos Y el árbitro Se la sudaba una barbaridad El árbitro ni se movía El árbitro estaba así señalando Coloca el balón Y cote Que está bien colocado Que coloques el balón Y cote Que está bien colocado Y así 30 segundos 30 segundos fuera Y eso es bien normal Eso el árbitro no sabe coger Y acercarse un poquitín Porque claro Es que igual caro Caminar tres pasos Pabelo Y decir Ah vale Que está bien colocado No Yo ya tengo visto Porque más yo justo Estoy en el del córner Que ponen el balón Fuera del córner Muchas veces Otros equipos Tú calientes Te chilles Grites Oye árbitro gallo Echa un vistazo a ello El árbitro nada Saquen saquen Es que son cosas Que eso cada árbitro Y el de hoy Tocó ya así Y era chulo Metínte una levantada a ti Y sacaba llamarilla Al de tu equipo Por protestar Porque te habéis metido una levantada Y era así Pero bueno estoy en segunda Tampoco podéis pedir mucho más Si los árbitros son malos en primera Imaginamos en segunda Y volviendo al tema Que me decían No es que los del Zaragoza Róbennos mucho Mucho tiempo Y no sé qué Que ya te lo digo yo Que seguramente sea verdad Y tengas toda la razón del mundo Y eso no quita Para que el Zaragoza Haya venido hoy Al molinón Y en la segunda parte Hayan querido fumarse Tremendú de fly Perdiendo tiempo sin parar Y así Y no pasa nada Pues reconocelo Yo al Sporting Joder Tampoco me suena mucho Pero sí que alguna vez Oye Racanear algo se racaneaba Bueno De hecho con Pichu Muchas veces Se racaneaba Porque lo hacía él así Porque sabía pararte el partido Y te lo paraba Y desquiciaba a todo el mundo Reconozco lo sabes No tengo problema en reconocerlo Que lo hacía O que se podía hacer O que se haz Pero coño No me vengas tú a decir a mí Que hoy en el molinón Se jugó De los 90 minutos 87 Porque fue ridículo Lo que se jugó hoy Fue ridículo Y de ahí que haya se añadido Y de ahí que en ese añadido El portero del Zaragoza Haya decidido Creese Yo que sé Manuel Noia Otter Stoigen Con los pies Y la lió Y ya está Y la jodió Y punto Porque es que el Zaragoza Aparte de los dos goles Realmente hubo un par de tiros lejanos Y ya está El Sporting bueno Tiene Yuka la que falla Clara Tiene luego otra Que no sé si remata Otero Que pegan uno Tiene otra que creo que también remata Gaspi Que pegan otro Tiene otra que va a Larguero Y es y rechace Luego tienes otra ahí pegada en tal Creo que sacamos más corners que el Zaragoza Que no tendríamos que haber ganado Vale Pero méritos para perder Pienso que tampoco Seguimos invictos en el templo Que ya lo importante Mantener esa condición De que en el Molinón De momento esta temporada No ganó nadie Eso ya es muy importante Poco más que añadir La verdad Que me prestó mucho ir al fútbol hoy Que espero que la peña que haya venido Lo haya pasado bien Que tenga un buen viaje de vuelta Que al final ya de lo que se trata De disfrutar de tu equipo 90 minutos Defiendes lo tuyo Y luego pues vas a tomar vasos Y si te encuentras por ahí Con la peña del Sporting Pues dices tú Oye vaya vaya Y tú Oye vaya vaya Vamos a tomar un vaso Y ya está Simple joder Complicáis vos la hostia Y nada más Que espero que os haya gustado el vídeo Que os leo abajo En la caja de comentarios Para eso está ahí Para que os explayéis Y me defendáis Vuestros argumentos futbolísticos En plan de No porque el Zaragoza Tenía que haber ganado Hoy 0-5 Y hoy el Sporting Tenía que haber empatado Ganado Perdido Lo que queráis Yo me despido por aquí guajinos Venga Un abrazo Push Sporting Te veo Ah Y en comentarios Podéis poner paracetamol Esta vez también Ponédmelo hombre Ponédmelo Ponédmelo joder Claro Ponédmelo Claro Claro